Es lo único que puedo comprender para tremenda demora para la ejecución de un penal sancionado por el árbitro. Yo creo que es el único aspecto que podría justificar esta demora. Que lo estén revisando porque la pelota pudo haber pegado en el brazo del jugador de plaza. Después de que la cabeceó. Bueno, ahora se despeja todo y va a ejecutar el penal Renzo López. Tawson se para delante de la bola. Saca a los jugadores del área. Ya, Fedorchuk, cuida la invasión. Arco de la tribuna, Colombe. 33 minutos de este primer tiempo. Sientan rugir el estadio apoyando a Tawson. Va a pegarle Renzo López. Plaza, el sorprendente Plaza Colonia. Este Plaza de los Milagros puede sacar ventaja. Tawson se colocará en la línea del arco. Asistido por Fedorchuk. Que le recordará lo que puede y lo que no puede hacer. Con las manos a la altura de la cintura. No mirando a Tawson. Renzo López camina y va. Ahí vuelve a hablarle el árbitro a Tawson. Que se va sobre un costado a la espera de alguna indicación más. Va a pegarle Renzo López. Va a tomar carrera. Va a pegarle el goleador de plaza. Ahí va a llegar el delantero con un estadio que arde de apoyo para el golero de Peñarol. Que abre los brazos. Hace la de Cristo. Se agacha. Va a pegarle López. Llegó. Tiró. Gol. 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 Gargave y subió. Gol. De plaza a Colonia. Renzo López. Rompe el arco a Tawson. La vio pasar como la más linda que sigue de largo el arquero. Y plaza a los 34 minutos. Con bruto derechazo de Renzo López. De penal. Saca ventaja en el centenario. Enorme calidad de Renzo López para pegarle a la izquierda a media altura. Esperó el momento exacto que Kevin Tawson mueve el pie derecho para ir sobre la derecha. Va hacia el otro lado. Y plaza que llevó poco. Encuentra este penal. Lo ejecuta bien. Y a seguir trabajando el partido. Sí. El mano a mano se lo ganó a Tawson. Después de que el arquero se le había parado frente a la pelota. Había querido demorar aún más todavía la ejecución del tiro. Ganó Renzo López. Saca una ventaja a plaza con un penal polémico. Golazo de Cololó. Sport. 8-90. 35. Viene para Cajelmacher. Cajelmacher con la pelota. Cajelmacher en el círculo central. Ahí está Cajelmacher. Cajelmacher la levanta fuerte para Giovanni González. La baja Giovanni González. Descargó al medio de la cancha para Pablo Cepelini. Cepelini para Canovio. Canovio para Giovanni González. Baja. Recibirla en su terreno. Entrega para Cepelini. Cepelini para Giovanni. Giovanni para Canovio. Canovio no la llega. Saca a Olivera. Olivera la manda arriba para la salida de Renzo López. No llega López. Revienta la pelota Cajelmacher. Complementa Torres. Torres descarga atrás para Cargano. Cargano viene. Ahí está Torres. Tirol. Gol. A Vargas. A Vesuvio. Gol. Una pelarol. El Facu Torres. El Facu Torres empata el partido. A los 39 minutos. Se la dejaron desinflada, redondita al Facu. Que llenó su zapato con la bola y ajustició a Mele para marcar el empate de Peñarol. Cerca del dobladillo del primer tiempo. Todo como al principio lo hace el Cuervo Torres. Peñarol 1. Plaza 1. Debajó muy bien Álvarez Martínez. Y después lo que es tener confianza en una pegada. Podía haberse acercado más. Podía haberse acomodado todavía mucho más cerca del arco para definir. Siempre con la misma pierna a la izquierda. Pero de primera pensó que lo iba a sorprender y que le iba a sacar un tiro más fuerte a Mele. Un gran gol de Facu. Señores, la sociedad del gol. Se junta rápido Peñarol. Una pelota larga. Los zagueros de plaza le permitieron que se acomodara bien Álvarez Martínez. Nadie siguió el recorrido de Facu. Incluso los volantes que venían retrocediendo en ese pase largo. Y la pegada del 10. Gol exquisito para el empate. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Ventancur. Toma Leonay. Leonay para Redin. Redin para Leonay. Leonay estira la pelota para Sur. Sur la de la búsqueda deja salir. Lateral que va a ser plaza. Sin apuro plaza. Tiempo cumplido. Se termina. Vamos a los penales. Papi Tarfedorchuk. Señoras y señores. San se acabó. Peñarol y plaza definen por penales. Bueno, se ha terminado el partido. La realidad que en el alargue, más allá de un poquito más la tenencia de Peñarol, no ha tenido tampoco grandes incidencias. Y el empate es correcto. Estuvo solo ese remate de Busqueta ahora en el segundo chico. Y esta jugada de Sur con Juan Crumacia. Los cambios a Peñarol lo debilitaron. La salida de Torres y Zeppellini juntas terminaron de quitarle la trascendencia al equipo en ofensiva. No voy a entender jamás, a menos que esté lastimado, que no haya jugado a la Quintana en el segundo tiempo del alargue o antes ya en el partido. Un jugador que tiene esa picardía, el uno por uno, la velocidad, para un partido que lo podía ganar con una jugada, con una impronta. La verdad que puso un equipo mucho más lento, más pesado en el alargue. Es como que lo emparejó de lo físico la arriera con los cambios. Y eso es la sensación que tengo. Plaza ha jugado siempre a su mismo plan. Aguantar y ver si ahora en los penales se lo puede llevar. Tuvo una sola, lo salvó a Kjellmacher. Los dos llegan deteriorados y habrá que ver bien la elección de los que patean y el trabajo de los arqueros, Mele y Kevin Dawson. Claro, viene una definición por penales con todo lo que para Dawson debe significar, que debe buscar una revancha. El mismo debe sentir que esta es la posibilidad de resarcirse con un montón de penales que no pudo contener. Y bueno, ahora le cae, capaz que el destino juega a su favor, le cae la posibilidad de una tanda de penales por un campeonato uruguayo. Los 120 minutos, la verdad que lo tuvieron la mayoría de los minutos, mucho más a Peñarol cerca de ganarlo que a este equipo de Plaza. Yo no, a ver, no vi en ningún momento a un equipo de Espinel buscando el gol. Vi a un equipo de Espinel buscando los penales. Y hoy, me parece que esto no es una crítica, sino que es un análisis de la realidad. Espinel entendió que con este equipo, contra este equipo, de Peñarol no podía ser otra cosa que ir a limitar al rival e intentar emparejar esto en el único lugar donde se empareja. Habitualmente cuando hay diferencias entre un equipo y otro. La tanda de los penales. Y ahí se metió Plaza, que habrá que ver ahora quién define, ¿no? Porque ha perdido durante el partido a jugadores que son potenciales definidores. Perdió a Dibla, a Renzo López, al Flaco Fernández. Jugadores que seguro hubieran ido a patear penales. Yo no entendí tampoco el manejo de los cambios de la Riera. No entendí la ausencia de la Quintana. Un jugador de tanta velocidad. Frente a un equipo tan cansado, el de Plaza, para mí, pedía a grito su ingreso. Sin embargo, el técnico fue por Gaitán. Gaitán hasta ahora en rendimiento no dio nada en el partido. Lo que dio fueron imprecisiones en alguna pelota quieta, en un tiro de esquina. Y aparte, a la hora de pasar la pelota. Pero tal vez el ingreso de Gaitán esté relacionado con tener un jugador que también es un buen ejecutante de penales. Me parece que va a ir por ese lado también, ¿no? Pero bueno, es la hora tal vez de Dawson. Es la hora de Mele, que recién se abrazaba con sus compañeros. Yo creo que Plaza siente que el objetivo lo cumplió. Peñarol siente que el objetivo todavía no lo cumplió. Un equipo puesto a punto es un equipo ganador. Ganamos también con nuestras herramientas. O Talleres González, la mejor solución en máquinas y herramientas. Los jugadores, infaltables, entupicada, al mejor precio. En Contratos Lays, 250 gramos y doritos 300 gramos a 169 pesos. Super precios tan irresistibles como estar juntos de vuelta. Pero va la línea completa de pintura Sica. Decoran y protegen tu hogar con la mejor calidad. No ahorres en calidad de renovar tu hogar con la línea de pintura Sica. Saca el guardameta y se acaba. Es que la primavera lo tiene como loco. Dice Frutavos también la estación del placer con preservativos. Bueno, los jugadores se han abrazado en los dos planteles. Ya Plaza rompió filas. Ahí han hablado seguramente los más experimentados. Y también el técnico Espinel que está repartiendo los ejecutantes. Los de Peñarol todavía siguen abrazados y charlando entre ellos. Es el desenlace para Peñarol en caso de una victoria del campeonato uruguayo. Recuperar el cetro. Ahí rompe filas Peñarol. Peñarol está Cebolla Rodríguez en la mitad de terreno conversando con Fedorchuk. Está también Peñarol encaminándose hacia el sorteo, la elección del arco. ¿Y cómo comenzará esta ejecución de penales? Por repuesto Chevrolet y Susu y JMC. Italur tiene más, Italur conviene más. Italur Paraguay y Cerro Largo. Telefono 2903-2323-italur.com. Si un jugador une su energía con el compañero, es un líder como batería. Es Moura que une su energía con la nuestra. Ahora si esa batería es Moura, mi dinero te sirve para todo. Podéis pagar el taxi, cargar nafta, comprar con descuento y mucho más en mi dinero. Usala con DirecTV. El deporte no tiene límites. Suscribite. Veis de mil ciento cincuenta pesos al cero ochocientos dieciocho treinta y nueve con tarjetas de crédito OCA. Tenéis un plus. Hay un DirecTV para vos. Bueno, Cebolla como capitán de Plaza. Dawson como capitán de Peñarol. Están participando del sorteo. Bueno, ahí está Fedorchuk conversando con el Lacasino y con Dawson. Creo que Cebolla quiere elegir el sector de la Colombia. Por lo menos movió el brazo izquierdo señalando ese arco. Vamos a ver cómo es la ejecución. Santimele contra Dawson. Y después los que estén más enteros, más fuertes psicológicamente y más precisos a la hora de la ejecución. Van a ser los elegidos. Los jugadores del banco de plaza se abrazan todos. Ahí están enfundados en su campera. Van al arco de la Colombia. Ahí se van a ejecutar los penales. Abran paso, parece decir, este jugador como paso de los toros y sus nuevas latas. Abran paso. Llegó la nueva lata. E ese jugador no para de hablar. Seguro. Recarga saldo con Mercado Pago. Con el cupón recargate. Te regalamos 100 pesos. En tu primera recarga en la app. En el círculo. Los socios FONASA, entre 7 y 10 años, tienen gratis la colocación de aparatos removibles. Afiliate llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Si está pensando en revocar, piensa en Unumix. Hace ilusión para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados. Irunumix.com.u y Unumix. El decano del revoque uruguayo. Va a comenzar la definición por penales. Va Juan Cruz Macia para ejecutar el primer remate para Plaza Colonia. Arco de la tribuna. Colombes recibe la bola Juan Cruz Macia. Va a comenzar la ejecución. Ya hubo indicaciones para Dawson y para Santiago Mele. Abrazado de los planteles en la mitad del terreno. Va a pegarle el número 9. Juan Cruz Macia. Prepara el primer remate para el equipo Pata Blanca. Le pide Mele a sus hinchas. Ahí en el sector de la América. Donde incluso está su madre. Que agiten un poco más. Que alienten un poco más. Va a venir el remate que va a hacer Juan Cruz Macia. Comienza esta definición por penales. Que puede ser el último capítulo del campeonato uruguayo. O que puede darle una bala más a Plaza. Va a comenzar. Primer tiro. Va Juan Cruz Macia. Abre los brazos Dawson. Ahí va Juan Cruz Macia. Primer penal para Plaza. Golpea sus guantes. Dawson tiró. Gol. Gol. De Plaza. Juan Cruz Macia 1 a 0. Y la verdad que le pegó notablemente el delantero de Plaza. La pone contra el palo. Se tira bien Dawson que no llega. Va a ir Giovanni González para Peñarol. O el Canario. El Canario. Primer remate que va a hacer el Canario Álvarez Martínez para Peñarol. Ahí va a venir el primer tiro del Canario. Álvarez Martínez. Pronto para ejecutar el penal. Contra Santiago Mele. Está ganando Plaza un tanto contra cero. Va el Canario. Va a pegarle a Agustín Álvarez Martínez. En el arco de la Colombes. Indicaciones de Pedro Rechuc. Para Santiago Mele. Ventaja. Para el equipo pata blanca. Álvarez Martínez contra Mele. Salta Mele. Toca el travesaño. Toca el vertical izquierdo. Se para en el medio del arco. Carrera larga del Canario. Habla Santiago Mele con Pedro Rechuc. Después vendrá el disparo. 1 a 0 ganando a Plaza la definición por penales. Acá llega el Canario Agustín Álvarez Martínez. Va a venir el tiro. Busca la igualdad Peñarol. Transita por toda la goal line. Mele. Llega el Canario. Llegó. Tiro. Gol. 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 El Canario Álvarez Martínez. Inatajable. Bien arriba. 1 a 1. Pero la tocó Mele. La tocó y la verdad que los dos tiros que hemos visto, el de Juan Cruz Masia y Agustín Álvarez, fueron notablemente dirigidos, pero con una potencia que hizo que ninguno de los dos saqueros la pudiera rechazar. Ahí viene Plaza a ejecutar el penal. Creo que es Ruiz Díaz el que va a ejecutar este penal para Plaza. Va a venir el remate. Plaza quiere sacar ventaja. Va a venir el penal para el conjunto Pata Blanca. Prepara Ruiz Díaz. Va a venir el tiro. Se mueve Dawson. Ahí llega el hombre de Plaza. Llegó. Tiró. Gol. Gol. De Plaza. Ventaja para Plaza Colonia. Y esta vez se espera que Dawson se mueva a la derecha. Termina pegándole otra vez a la izquierda el que se movió, es el arquero, que esta vez no acertó el lugar donde pateó Ruiz Díaz. Algún día te vas a avivar. Venía Macro. ¿Cuánto vas con brazos? Pagás a Macro. Y ese negocio. Cuando prendes el fuego con Doña Coca, tu cuerpo lo sabe. Sí. Cuando cocinás con Doña Coca, estás on fire. Va a ir Musto para ejecutar el penal para el conjunto de Peñarol. Va a pegarle el argentino Damián Musto. Ahí tomará carrera Musto. Prepara contra Mele, que repite la ceremonia. Llega Musto desde fuera del área. Ventaja para Plaza que gana por 2 a 1. Va Musto. Prepara Musto. Carrera. Va de derecha. Llegó. Tiró. ¡Mele! ¡Mele! Pero, ojo que se puede revisar, ¿eh? Mele lo rechazaba. Musto ejecutó por bajo. Respondió Mele, Martín. Una caminata muy lenta de Musto para poder patear. El que reclama el adelantamiento es Dawson. En línea no hizo ningún gesto. Veremos después qué es lo que determina también, lo que se puede ver con la repetición. Es dudosa, ¿eh? Es dudosa, ¿eh? Pero se la dan como buena. Una atajada que vale mucho. Pateó muy mal Musto. Pero muy mal. Ahora viene la ejecución para Plaza. Va a ir Humérez, me parece. Para ejecutar este penal. Busca sacar ventaja. Plaza. Ahí llega el derechazo. Llegó. Tiró. Gol. 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 Gol de Plaza Colonia. Gol de Plaza Colonia. Que pone 3 a 1 el partido. Sí, y todos los penales al mismo lado. Y ahora los últimos dos lejos que ven Dawson en la intuición de ir sobre donde va la pelota. Y este es un momento que se le pone pesada la definición a Peñarol. Viene Canovio para ejecutar el remate para los Mirasoles. Va a ir Canovio contra Mele. Ventaja de Plaza. 3 a 1 con la ejecución de Humérez. Llegará Canovio. Va a pegarle Agustín Canovio. Contra Mele. En el arco de la Colombes. Donde ya Mele le atajó uno a Musto. Vendrá el disparo. Va a pegarle Canovio. Expectativa en un repleto estadio centenario. Vuelve a moverse Mele. Va a ir Agustín Canovio. Llega. Tira. Gol. 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 Gol de Peñarol. 3 a 2 ganando Plaza. Arriba. No quiso. Yo creo que la carrera que ya tomó. Que era una carrera corta. Daba como para que la quisiera subir. La subió muy bien. Creo que es la primera vez que Mele ni siquiera pasa cerca de este tiro. Termina siendo una notable definición de Canovio. Bueno, viene otra ejecución para Plaza Colonia. Está con ventaja. Acá va a venir el remate para Plaza. Acá va a venir el tiro que va a hacer Plaza Colonia. Remate penal que va a ejecutar Plaza. que está con ventaja. Acá va a venir el tiro de Calleros. Prepara Calleros. Ahí llega. Tiró afuera. Afuera. Y se movió de al lado de la pelota. La tiró muy mal y afuera. Bueno, impresionante. Le pegó muy abajo. Lo quiso matar. Ya fue diferente al resto de los ejecutantes. Primero por la poca carrera que toma. Porque prácticamente que no miró nunca al arguero. Y bueno, esta vez le quiso dar con mucha potencia. La sacó por arriba. Revive Peñarol. Viene Bentancur. Hombre que suele ser muy preciso en los penales. Va a ir Rubén Bentancur contra Mele. Puede empatarlo Peñarol. 3 a 2. Arriba Plaza. Con un penal menos. Peñarol. Que puede empardarlo ahora. Antes del último penal para cada uno. Va a pegarle Bentancur. Llegará Bentancur. Corta carrera. Bentancur preparó. Tiró. Gol. 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 Gol de Peñarol Bentancur. Están empatados. 3 a 3. Vieron penal. Pesado. Había que hacerlo para volver a emparejar esta historia. De vuelta Bentancur. Termina anotando. De vuelta Mele va al otro palo. Viene Leona y Sousa. Va a pegarle Leona y. Contra Dawson. Sientan el rugido del estadio. Va a llegar Leona y Sousa. Quinto penal de la serie. Prepara Leona y. Busca anotar para trasladar la responsabilidad al último ejecutante de Peñarol. Llegará Leona y. Raspa la pelota contra el piso en el arco. De la tribuna colombia se mueve Dawson. Llega Leona y va el moreno, el brasileño. Toma carrera. Se estaciona sobre el comienzo del área. Se mueve hacia un costado. Va Leona y. Ahí llegó. Tiró. Gol. 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 Para el elenco Carmonero. Ahí va a entregar Fedorchuk la pelota. Va a pegarle Agustín Álvarez Walas. Último penal para los Carmoneros. Corta carrera para Walas. Ejecutará el penal Agustín Álvarez Walas. Mele vuelve a moverse. Cierra Walas. Plaza. Gana. Llega Walas. Tiró. Gol. Gol. Gol de Peñarol Agustín Álvarez Walas. Sigue en 1 a 1. Sorprendía que lo fuera Tiranel. Un penal tan importante como el quinto. Lo eligió la Riera antes a Walas que a Gaitán. Y ganó Walas. Un jugador joven formado en Peñarol. Habitualmente no se destaca por la pelota guieta. No tiene mucha chance de manejar la pelota guieta. Pero acá el penal lo ganó. Acá viene Leandro Sur. Penal para Plaza Colonia. Sexto de la serie contra Kevin Dawson. Atajó 1. Mele. Y Plaza tiró 1 afuera. Viene Sur. Prepara Leandro Sur contra Dawson. Va a ejecutar el penal. Va a ir Sur. Dawson se posiciona. Fedorchuk prepara la orden. Va a ir Leandro Sur. Silbido para el delantero de Plaza Colonia. Dawson parado en el medio del arco. Puede quedarse ahí. Llega Sur. Llegó. Tiró. Gol. 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 Bruto remate de Leandro Sur. Ventaja para Plaza. Sí. Otra vez Dawson a la derecha. Y el penal potente al medio. Lo patea muy bien. Leandro Sur. Otra chance más para Plaza Colonia y para Mele. Ahí viene Busquets. Para ejecutar el penal de Peñarol. Va a ir Ezequiel Busquets. Va a ir Mele. Contra el lateral de Peñarol. Lo saluda Mele. Penal para los carboneros. Hay ventaja para Plaza. Que buscará meterse en la definición del campeonato con dos partidos más y llegar a la Copa Libertadores de América. Va a pegarle Ezequiel Busquets. Vuelve a levantar a su tribuna Mele. Ahí está el aliento de la gente de Playa. Y los silbidos que bajan de inmediato. Penal pesado para Ezequiel Busquets. Vuelve a moverse Mele. Ahí está agachándose ahora. Tanto pasito. Llega Busquets. Llegó. Tiró. Gol. 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 Busquets. Siguen empatados. Fue a la segura. A tirarlo por abajo. A cruzarlo. Terminó. Yo creo que quedando bastante tranquilo cuando la tocó. Yo sabía que no había forma que la pelota no chocara contra la red. Porque había ido hacia el otro palo. Va a venir otro remate para Plaza. Ahí va a dar indicaciones el árbitro, el ejecutante. Penal que va a ser Plaza Colonia. Acomoda a Dawson. Va a venir el tiro para Plaza. Va a venir el remate para Plaza Colonia. Penal. Intentará defender Dawson. Ahí va el disparo. Gol. 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 Gol de Plaza Colonia. Otra vez ventaja para Plaza. Y esta vez la toca al arquero de Peñarol. En esa pelota que se tira sobre la izquierda. La verdad que entró ajustadísima. Esta sí que fue de las que estuvo más cerca. Bueno, después de que él querró Calleros. Ha tenido tres oportunidades Plaza para liquidarlo. En cuanto a tener el primero y anotarlo. Vamos a ver. Peñarol que viene de cuatro consecutivos y sigue en racha. Va a pegarle Elizalde. Va a venir el remate para Peñarol de Elizalde. El zaguero. Después de la ejecución de Redín. Esta de Elizalde. Vuelve a moverse. Mele. Ahí llega Elizalde. Tiró. Gol. 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 Elizalde vuelve a empatar el partido. Golazo, ¿eh? Por cómo le agarró de abajo. Porque le eligió un ángulo superior para definir. Mele se sigue tirando hacia el otro palo. Acá viene el chengue Olivera. Va a venir el chengue Olivera. Va a pegarle Nicolás Olivera. Penal que va a ejecutar el zaguero de Plaza Colonia contra Dawson. Va a llegar Olivera. Prepara el zaguero. Va a entrarle Nicolás Olivera a la pelota. Agachado Dawson. Allá va. Tira Olivera. Gol. Gol. Gran ejecución. La colgó del ángulo. La verdad que algunos penales se han pateado notablemente. Este de Olivera. Una precisión increíble. La pelota lo dejó parado a Kevin Dawson en este penal. Otro más de plaza, ¿eh? Que él ya lleva prácticamente al cuarto consecutivo. Acá viene Giovanni. Va a pegarle Giovanni González a la pelota. Contra Mele. Otra vez el arquero. Si lo ataca. Le da plaza. Clasificación a fase de grupos de la Libertadores. Y derecho a dos partidos más. Llegará Giovanni González. Va a pegarle Gio. Carrera de Giovanni. Mele paradito en el medio del arco. Giovanni prepara. Ahí va Giovanni. 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 Tiró. Gol. Gol. Gol de Giovanni. Otra vez empatado. Cansado. La verdad que estaba extenuado cuando terminó el partido. Cuando había terminado ya los 90. Sin embargo con el agotamiento físico y todo. Terminó haciendo el gol Giovanni González. Ahí viene Ceballos. Para Plaza Colonia. Va Ceballos. Para ejecutar el penal. Algo que me llama la atención. Nueve jugadores de plaza que patean. No está el Cebolla en los primeros nueve. Va a pegarle Ceballos. Frente a Dawson. Hasta ahora solo atajó uno Mele contra Musto. Hierró Cayeros tirando afuera. Va Ceballos. Prepara Ceballos. Se acomoda Dawson. Va Ceballos. Llegó. Tiró afuera. 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 Bueno le pegó muy de abajo Emilio Ceballos. Los dos penales que es la plaza. Los dos lo saca por arriba. No. Más allá del mérito de Dawson acá. Es la ejecución de los futbolistas pateando por arriba. Viene Gaitán. Contra Mele. Va a ir Gaitán. Mele arenga a sus compañeros. Vendrá el tiro de Gaitán contra Mele. Si lo hace Peñarol será campeón uruguayo. Va el argentino. Puede ser el gol de la coronación. Prepara Gaitán. Expectante el estadio. Va Gaitán. Sientan. ¡Gol! 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 De Peñarol Gaitán. Peñarol campeón uruguayo. Peñarol por penales. Se carga a Plaza Colonia. Peñarol campeón. Una interminable definición por penales. Que termina con el argentino. Definiendo contra el caño derecho. Con el estadio explotando. Moviéndose. Celebrando. Tirando fuegos artificiales. Encendiendo una bengala en Olímpica. Sacudiendo trampos, banderas. Peñarol regresa a la gloria de ser campeón uruguayo. En definición por penales. Ganándole al sacrificado Plaza Colonia. Se termina la historia. Se termina el año. Gana el mejor. Gana el equipo de la Riera. Que uno celebra, festeja, canta, salta, baila sobre el sector de la Olímpica contra la Colombia. Ahí cerquita donde se quitaron los penales. Venga fiesta bárbara. De los jugadores carboneros. Que van a desafiar la afonía. Las gargantas. Van a temblar el grito. Van a hacer sonar en todo el país. Esta celebración de Peñarol. Campeón uruguayo. Señores con angustia. Con lo que fue esta definición por penales increíble. Peñarol termina metiendo siete penales en forma consecutiva. Después de que erró justo. Bueno, todos anotaron. Y un argentino erró. Y un argentino termina dándole el título a Peñarol. Que bien que le pega Gaitán en la definición. Bueno, fue el equipo que mejor había jugado al fútbol en la temporada. Fue el equipo que ofensivamente había mostrado más variantes. El que había mostrado su mejor nivel. Le costó el remate del campeonato. Hoy fue más que plaza. Sin lograr una superioridad en cuanto a llegada. Pero sin cuanto a propuesta del juego. Y en buscarlo. Sufrió en los penales. Porque bueno, tuvo ese segundo penal. Que me le ataca a punto. Y lo llevó a estar desde atrás. Pero en momentos donde no había jugadores. Que de repente en la temporada habían cargado con la mayor cantidad de minutos. Apareció Bentancur. Álvarez Wallace. Buket. Elizalde. Giovanni González pateando penales. Y el último de Gaitán. Jugadores que de repente uno no soñaba que podían estar en una definición. Pateando un penal decisivo. Ninguno falla. Siete consecutivos. Y de esta manera Peñarol celebra el título de campeón uruguayo. Bueno, lo logra Peñarol después de un año o una temporada muy dura, muy difícil. Con muchos obstáculos. Con un entrenador que fue sostenido en un momento delicado. Pero un equipo que terminó teniendo una identidad. Que no tuvieron otros y que realmente yo creo que fue su gran diferencial. Este equipo siempre supo a qué jugar. Logró ganar un montón de partidos a juego. Más allá de que la gente lo empujó. Y que la vuelta del público para los grandes en general. Y en este caso para Peñarol fue tremendamente importante. Y lo debo haber ayudado a abrochar algunos partidos de esos claves. Por ejemplo el de Sudamérica. Pero este equipo quedará guardado en la memoria. Entre otras cosas por cómo jugó. Por cómo logró demostrar que Peñarol también puede ganar campeonatos. Jugando un fútbol tremendamente vistoso. Peñarol abrocha este título. Lo celebran sus jugadores. En una definición por penales extremadamente larga. Pero larga por los aciertos de los jugadores que en la mayoría de los casos terminaron ejecutando. Gaitán que no había entrado en una lista de 5. Que después tuvo varias posibilidades más de definir. Pero lo guardaron para este penal. El noveno. Termina definiendo muy suave y por abajo para encontrar este gol. El gesto de Gaitán enseguida que empieza a festejar es. He de ustedes y lo señala el reto de los jugadores que corrían para abrazarlo. Tal vez Gaitán no fue de los futbolistas quien más había aportado. En realidad desde que llegó a Peñarol. Pero son las cosas del fútbol, del destino. Tuvo la chance de poder hoy definir la historia de este campeonato uruguayo. Y lo terminó haciendo tocando la consurda. Peñarol es el campeón de esta temporada. Un campeón que abrochó el torneo clausura. Perdiendo solamente un partido contra Deportivo Maldonado. Fue el ganador de la tabla anual. Remontándola, marcando también lo que quería hacer en el primer partido de clausura. Cuando fue a Colonia y en el Prandi le ganó a este mismo equipo de Plaza. Plaza termina quedándose, bueno, con este vicecampeonato. Yo creo que es mucho para Plaza también. Un equipo con un bajo presupuesto. Pero hoy con una propuesta tremendamente mezquina. Preocupado exclusivamente de no regalarse. Preocupado de limitar al rival. Muy poco preocupado en lo que era la generación de juego. Este título de Peñarol seguramente abre el debate. ¿Quién fue el mejor jugador del campeonato? Yo creo que el mejor es su goleador. Agustín Álvarez Martínez. El mejor de clausura fue Canovio. Pero como que Álvarez Martínez, después de lo parejo de todo su torneo, fue goleador con 13 goles, pero puso 8 en el primer campeonato, 5 en el segundo. Un jugador que aparte demostró que no solamente es un 9 de área, sino que es un 9 que supo adaptarse a lo que a veces los partidos le pedían. Esto de retroceder algunos metros y de terminar incidiendo incluso con alguna asistencia. Peñarol campeón, felicitaciones para todos los hinchas que nos están escuchando, para todo el club, para los que lo forman, por supuesto, a los dirigentes, ni hablar a los jugadores, a los protagonistas, a los entrenadores. Es el campeonato de la consagración de Mauricio Larriera también. Imposible obviar esto porque Larriera, el otro día lo dijo, llegó con mucha gente que no confiaba en él, pero sinceramente la manera con la que este equipo jugó logró que el hincha también se identificara con Larriera. Muy bien, acá va a venir la ceremonia. Medición de Esporto 890 la van a comenzar a comandar Federico Guizán y Martín Charquero. Y después van a profundizar en las razones de este Peñarol campeón, dueño del uruguayo. Los jugadores se mezclan en la fiesta que baja de la tribuna y se sienten hinchas en este grito de celebración que termina en la noche consagrando al conjunto Mirasol. Peñarol ha ganado por penales después del empate 1 a 1 en los 90 y en el alargue con el último gol de Nicolás Gaitán. Como siempre ha sido un gusto acompañarlos. Salud para todo el pueblo de Peñarol que celebra el título de campeón uruguayo. Mil gracias. Buenas noches para todos.